Esta es la mañana en el continente americano, cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Una buena mañana tengan todos. Ruth del Salto los saluda con el programa en el canal de las Américas 19 de diciembre del 2019. Bienvenidos todos. Empezamos con información de Estados Unidos, lo que salió ayer después de 11 horas de debate. Donald Trump se ha convertido en el tercer presidente de la historia en Estados Unidos que va a ser sometido a un impeachment. Una cámara de representantes completamente dividida ha aprobado llevar a Trump a juicio en el Senado por abuso de poder, también por obstrucción del Congreso a raíz de un escándalo de presiones a Ucrania para obtener beneficios electorales. Tras un debate largo, la mayoría demócrata ha votado a favor de los dos cargos, los republicanos lo hicieron en contra. Los fundadores de la Constitución lo idearon justamente, este tipo de situación o de método para destituir a un mandatario en caso de delitos graves o faltas. Lo han transformado ahora, dicen muchos analistas, en una guerra sin cuartel, entre demócratas y republicanos. 11 horas de debate, como lo decía al principio, puro choque de trenes sobre los llamados artículos del impeachment, el de abuso de poder salió adelante con 230 votos a favor, 197 en contra, 195 republicanos y dos demócratas, y el de obstrucción al Congreso, con 229 a favor, 198 en contra, tres deserciones demócratas y una abstención. Tenemos legislación aprobada por el Comité de Reglas que nos permitirá decidir cómo enviar los artículos de juicio político. No podemos nombrar a los administradores hasta que veamos cuál es el proceso del lado del Senado, y espero que sea pronto como lo hicimos con nuestra legislación, nuestra resolución 660, para describir cuál sería el proceso. Hasta ahora no tenemos nada que nos parezca justo, así que con suerte será más justo, y cuando veamos lo que es enviaremos a nuestros gerentes. Declaraciones inmediatamente del republicano de Kevin McCarthy, quien ha defendido al mandatario tras la decisión de la Cámara Baja, ha insistido, ha asegurado que el presidente Donald Trump va a salir bien parado dentro de este proceso, al que los republicanos califican de injusto. Señora Presidenta, debo advertirle, estoy a punto de decir algo que mis colegas demócratas odian oír. Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, hoy es presidente, será presidente mañana y será presidente cuando se acabe este juicio político. Hacemos contacto a esta hora con Emiliana Molina, nuestra periodista en la capital estadounidense, estuvo ayer desde las 9 de la mañana, justamente cuando estaba prevista esta cita, empezaría pues la votación en la Cámara Baja, a esta hora nos informa Emiliana. Luego de estar con esta jornada que parecía interminable, finalmente salió la resolución aproximadamente a las 8 de la noche. Emiliana, tú tienes la palabra a esta hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, un intenso debate y una jornada maratónica en la Cámara de Representantes en las últimas horas, donde los legisladores de su mayoría demócrata votaron para aprobar los dos artículos de destitución en contra del mandatario estadounidense Donald Trump, el primero por abuso de poder y el segundo por obstrucción a las investigaciones en el Congreso. Recordemos que todo esto inició tras la polémica llamada el pasado 25 de julio, cuando Trump le pidió a su homólogo ucraniano Vladimir Zelensky que investigara a su principal rival político Joe Biden, a su hijo Hunter Biden y la empresa para la que ésta trabajaba, Burisma, en Ucrania. Ahora esto lo hacía supuestamente y según los legisladores para beneficio personal, en vez de preocuparse por los intereses de seguridad nacional de la nación. La votación necesitaba un total de alrededor de 216 votos para que fuera aprobado y el primer artículo se aprobó con 230 votos a favor, 197 en contra. De hecho, fueron dos los legisladores demócratas que se alinearon con las posiciones de los republicanos. Así se llevó a cabo la jornada histórica y maratónica en las últimas horas. Con 229 votos por el sí y 198 por el no, se aprueba el artículo. Así se dio fin a la votación y pasó al juicio político. Durante más de 10 horas, los legisladores debatieron los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso que pesan contra el presidente Donald Trump. Demócratas reiteraron la necesidad de la destitución del mandatario. Trump sacrificó nuestra seguridad nacional en un esfuerzo por hacer trampa en las próximas elecciones y por eso debe ser destituido. Mientras que los republicanos demostraron su respaldo a Trump. Bien, señora presidenta, hoy es un día muy triste para todos nosotros, para mí personalmente, para el Comité de Reglas, para toda la Cámara de Representantes y lo más importante para el pueblo estadounidense. Durante un meeting en Michigan, el presidente se mostró confiado de cara al proceso. No parece que fuéramos a un juicio político. Ahora será el Senado el encargado de definir la suerte del mandatario. Y ahora, pues inevitablemente, este juicio político iniciará el próximo año, en el 2020, en la Cámara Alta, donde este tiene una mayoría republicana. De hecho, su líder Mitch McConnell ha dicho ya públicamente a medios de comunicación que él no va a pretender ser imparcial, que al final del día, pues esto es un juicio político. De hecho, Mitch McConnell se está coordinando directamente con funcionarios de la administración de Donald Trump para ver exactamente cómo se lleva a cabo este juicio político en la Cámara de Alta. El Senado, de mayoría republicana, definirá el futuro de Donald Trump. El presidente de la Corte Suprema estadounidense presidirá el juicio. Los miembros del Congreso ejercerán como legisladores del procedimiento y los del Senado como jurado. En esta parte del proceso, el presidente contará con la representación de sus abogados. Durante el juicio se presentarán argumentos en favor y en contra de la destitución del mandatario. Tras la deliberación, el jurado entrará a sesión privada, donde debatirá el veredicto. La votación final que decidirá la suerte del jefe de Estado se hará públicamente, pero no bastará una victoria mínima para lograr la destitución, sino que deberán conseguir 67 de los 100 votos a favor de los cargos. En caso de que prospere la votación, Trump cesaría su cargo y el vicepresidente sería quien tome las riendas del país. En caso de que no ocurra, que es lo más probable, Trump seguiría en la presidencia. Y coincidencialmente, pues la votación de esta Cámara de Representantes coincidió con la presencia de Donald Trump en un mitín ante sus simpatizantes, donde el Ejecutivo continuó calificando este juicio de una farsa y de ser completamente injusto. De hecho, el presidente Donald Trump pues asegura que esto no le dejará ningún tipo de mancha en su legado. Con el juicio político ilegal, inconstitucional y partidista de hoy, los demócratas no hacen nada. Todo lo que quieren hacer es concentrarse en eso. Lo que podrían estar haciendo es declarar su profundo odio y desdén por el votante estadounidense. Por otro lado, la más reciente encuesta de Gallup revelada en las horas de la mañana del miércoles muestran que los índices de aprobación de trabajo o empleo bajo la administración de Donald Trump han aumentado de un 39% a un 45%. Y de hecho, los niveles de aprobación por un juicio político han disminuido a un 46%. Lo que preocupa a algunos analistas, pues aseguran que este juicio político más bien podría estar ayudándole al presidente antes de perjudicarlo. Esta es toda la información que tenemos desde el Congreso. Emiliana Molina para NTN24. Exactamente. Esa última frase que ha dicho Emiliana es la que... con la que coinciden algunos analistas. Vamos a tener más adelante estas preguntas para que puedan ser resueltas. Donald Trump se convierte en el cuarto presidente en ser sometido a un proceso de juicio político. Dos mandatarios, estamos hablando de Andrew Johnson y de Bill Clinton, ellos fueron acusados formalmente, tuvieron un juicio político, mientras que Richard Nixon terminó renunciando antes de que su proceso llegara a la votación, que fue lo que sucedió el día de ayer con el caso del presidente Donald Trump. En 1998, el entonces mandatario Bill Clinton negó ante el Congreso la relación con su secretaria Monica Lewinsky, pero tiempo después, ambos implicados reconocieron el amorío. Esta revelación llevó a que Clinton enfrentara un procedimiento de juicio político. La Cámara aprobó la votación por los cargos de perjuicio y obstrucción a la justicia. No tuve relaciones con esa mujer. Pero en el Senado estuvo lejos de conseguir los votos necesarios para la destitución. Igualmente emblemático fue el caso de Richard Nixon. En 1972, cuando buscaba su reelección, el mandatario fue responsabilizado de un asalto a la sede del Partido Demócrata, implicación que el entonces presidente negó. En el conocido Watergate, la aparición de un audio que comprobaba la participación de Nixon en acciones de espionaje y acoso a sus detractores, llevó a que el mandatario renunciara antes del juicio en la Cámara Alta. Y el primer juicio se remonta a 1867, cuando el presidente Andrew Johnson entró en conflicto con el Congreso. Johnson pudo evitar su destitución por un solo voto. Vamos a saludar a esta hora, para despejar algunas inquietudes, Robert McCauley, analista republicano, nos acompaña desde Florida. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN24. Buenos días. Buen día. Después de lo visto el día de ayer, ya se pasa o se habla de un juicio político para revocar, según dicen algunos demócratas, el mandato del presidente Donald Trump. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que va a suceder cuando llegue al Senado? Si en realidad se necesita el voto de dos tercios de los senadores, y lo que se sabe es que la Cámara Alta está mayoritariamente dominada por los republicanos. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué significa esto? ¿O cuál es el paso a seguir? Ahora el Senado, como dijiste, está en control de los republicanos. Hay 53 y 47 demócratas. Para condenar al presidente, para destituirlo, tendría que tener dos terceras partes, o sea, 67 votos. Así que Donald Trump tendría que perder 20 votos, 20 senadores republicanos de los 53, para perder este juicio, que me parece imposible, basado en los hechos de este caso, basado en las encuestas. Es un juicio político, o sea, no tiene que tener algún crimen legal, pero de todos modos es la primera vez en la historia que un presidente ha sido acusado en un juicio político sin ser acusado de violar ninguna ley específica. Entonces, el líder de la mayoría, el señor McConnell, el senador McConnell, va a poner las reglas y ha dicho que dice que van a juzgar esto basado en la evidencia que ya fue acumulado por la Cámara. No van a llamar más testigos, no hace falta testigos, que basado en lo que fue hecho por la Cámara, lo que pasó no es suficiente para justificar, sacar un presidente, anular la elección de 2016. Tenemos una elección ahora en 2020, y la posición del señor McConnell y los republicanos es apoyado, como usted dijo, por las encuestas, la aprobación del presidente está subiendo, el apoyo del público no está a favor de sacar a Donald Trump. Hay que distinguir entre... Justamente para quedarnos con esa idea, si este desenlace, por lo pronto, parecería que fuera previsible el hecho de que va a pasar al Senado, hay mayoría republicana, ¿por qué los demócratas han insistido en este impeachment, han recurrido a este recurso? Lo decía nuestra corresponsal en Washington, hay quienes piensan que esto es una estrategia electoral, teniendo en cuenta que en el 2020 vienen elecciones, ¿esto en realidad realza la imagen de Donald Trump, la fortalece, que sabemos está de candidato, además representando a los republicanos, o esto es un revés, puede debilitar la imagen de Donald Trump? Bueno, yo creo que hasta ahora ha ayudado a Donald Trump, lo que podría perjudicar a Donald Trump sería si hay un juicio en el Senado con testigos que pueden hablar mal de él, por ejemplo, asesores diciendo que, bueno, cómo tratamos este asunto de Ucrania, no fue nada agradable, digamos, pero eso es poner la ropa sucia de cómo Donald Trump conduce política extranjera en el juicio, eso no es realmente relevante, así hay un crimen político al nivel que justifica impeachment, así que es mejor dejar las pruebas como están en la Cámara, que son, bueno, hay chisme, hay opiniones, hay mucha gente descontenta con lo que hizo Donald Trump, pero de todos modos no hay algo tan grave para justificar sacarlo, entonces lo mejor es acabar con esta novela y votar, y básicamente votar con los senadores republicanos acabando con esto, porque yo creo que los demócratas han exagerado un delito menor de Donald Trump, del impulsivo que es lo que dijo en esa llamada con Ucrania, no fue correcto, pero resultó que no pasó nada, o sea, la ayuda fue entregada, no pasó nada, y básicamente los asesores de Donald Trump hicieron su buen trabajo para corregir lo que estaba pasando ahí, y aquí estamos, entonces yo creo que hasta ahora ha favorecido a Donald Trump, pero Donald Trump es capaz a veces de exagerar y seguir demasiado, o sea, que es mejor callarse, acabar con este proceso y seguir adelante. O sea, según lo que comprendo, pues a criterio suyo, el proceder del presidente, pues no fue el correcto en cuanto a la llamada. Con todo este escándalo, también quiero preguntarle, ya hablamos de la figura del presidente Donald Trump, cómo se ve con miras a las elecciones, pero ¿qué pasa con Joe Biden? ¿Él representa o está precandidato demócrata? Es muy posible que quede como el representante de esta contienda. Es el que tiene más posibilidades quizás de enfrentar en una contienda al republicano Donald Trump. ¿Esto no desmejora también la imagen del precandidato, tomando en cuenta que estaba implicado su hijo, su familia con negocios con Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, yo creo que Joe Biden es daño colateral de este proceso porque lo que pasó con el hijo de Joe Biden tomando este trabajo de 50 mil al mes cuando no tenía calificación, cuando su papá estaba encargado de política con Ucrania, o sea, es un asunto sucio político, pero como sabemos en la política, hay cosas que son malas, que de baja ética, que no necesariamente son crímenes, son cosas para presentar al público y a la prensa, y los votantes tienen que tomar eso en cuenta cuando hacen sus votos en las elecciones. Entonces, profundizar lo que pasó con Biden no va a ayudar a Biden. Ya se sabe lo que pasó básicamente con su hijo. Entonces, sí, es una cosa delicada porque Joe Biden en las encuestas está en mejor posición contra Donald Trump, pero lo interesante es que en las últimas semanas, antes del impeachment, Joe Biden estaba bien enfrente de Donald Trump. Ahora las últimas encuestas muestran que Donald Trump está ganando a Joe Biden al nivel nacional y especialmente en los estados claves que van a decidir la elección, estados como Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, etc. Entonces, poco a poco Joe Biden está cayendo y eso no es sorpresa basado, no solamente en lo de Ucrania, pero también es un hombre viejo, siempre fue mediocre, o sea, es un hombre que en el papel es bueno, pero como candidato no es muy fuerte. Entonces, políticamente parece que Donald Trump está ganando por todo esto, pero mucho puede cambiar porque Donald Trump es muy impulsivo y podría algún día decir algo demasiado, pero hasta ahora está ganando. Vamos a agradecerle por haber estado esos minutos aquí en la mañana. El republicano Robert McCauley, analista republicano, ha estado con nosotros aquí en la mañana desde Florida. Un buen día para usted. Gracias, mucho gusto. Y justamente es el sentir que tienen muchos de esta contienda estadounidense, estadounidense, sean o se dicen sentirse decepcionados con lo que sucedió el día de ayer, el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. En un mitin en Michigan, justamente tras la aprobación de la Cámara de Representantes de dos artículos de este juicio político, que ahora prepara el escenario para el proceso de impeachment, en el Senado, controlado por los republicanos, se va a tener que discutir y este, sin duda alguna, es un terreno más amigable para el presidente Trump. En la Cámara Alta, los congresistas están obligados a repasar los testimonios, como bien lo decía nuestro entrevistado, llamar a nuevos testigos, si lo ven necesario, examinar los documentos, las pruebas, decidir si en efecto el presidente de Estados Unidos ha cometido algún crimen o falta grave, como dice la Constitución estadounidense, que haga necesario que proceda a exigir su destitución. Los seguidores del presidente Trump han anunciado que respaldarán al mandatario en todo el proceso porque creen fervientemente en su inocencia. Creo que es terrible que desperdicie nuestro dinero de los contribuyentes y todos nuestros derechos como votantes. Es terrible. Es vergonzoso, no se lo merece, es todo lo que puedo decir. Yo también creo que esto es un montón de basura, no estoy de acuerdo con esto en absoluto. Solamente tenemos que trabajar para hacer las cosas. Estas peleas de ida y vuelta son juegos infantiles y somos mejores que eso. Creo que es horrible, es bastante horrible. Creo que es por su identidad que lo han destituido. Fueron demasiado rápido, demasiado rápido con él. Bueno, no entiendo cómo lo van a impugnar si no ha cometido ningún crimen. ¿Y cuál ha sido la reacción del presidente? Donald Trump ha publicado el siguiente mensaje en su cuenta en la red social, no de Twitter, sino de Instagram. Lo decía así. En realidad, ellos no están detrás de mí, están detrás de ustedes. Yo simplemente estoy en el camino. Vamos ahora a revisar otras noticias que se han dado en las últimas horas. Tiene que ver con Bolivia. Ayer justo la fiscalía ha ordenado ya la detención del expresidente Evo Morales que se encuentra asilado en Argentina desde el pasado 12 de diciembre. Esta resolución de la justicia en Bolivia firmada por dos fiscales de la ciudad de Cochabamba llega casi un mes después de que el gabinete interino que sucedió en el poder presentara una denuncia por sedición, estos son los cargos, sedición y terrorismo contra el exmandatario. La orden insta a policías, a funcionarios públicos también a que aprendan y conduzcan a Evo Morales ante la Fiscalía Anticorrupción de la Paz para prestar declaraciones por esta presunta comisión de los delitos mencionados, sedición y terrorismo. La acusación contra Evo Morales que gobernó Bolivia durante casi 14 años se basa en el supuesto intento de alentar los bloqueos a las principales ciudades impidiendo así el paso de alimentos, de combustibles. Recordemos que Bolivia atravesó por una oleada de fuertes protestas tras la salida de Morales el pasado 10 de noviembre, tras las elecciones en realidad desde que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, Morales dejó su cargo según dice él le hicieron un golpe de Estado dice que fue forzado por el ejército días después abandonó Bolivia se fue a México ahí pues el gobierno de López Obrador le había ofrecido asilo ahí se encontraba durante las movilizaciones el gabinete de la presidenta interina Yanin Áñez difundió entonces la grabación de una llamada telefónica en la que el expresidente supuestamente daba indicaciones a unos seguidores para cortar caminos los bloqueos aislaron durante varios días la paz y la contigua ciudad de El Alto uno de los principales escenarios de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad las consecuencias escasez de gasolina que fue el primer efecto la represión de militares también se menciona que fueron eximidos de responsabilidad penal por un decreto y ha dejado pues algunas personas heridas y también decenas de muertos a 14 años de nuestra revolución el mejor regalo que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión injusta ilegal e inconstitucional no me asusta mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una Bolivia libre y soberana quienes dieron el golpe de estado pretenden criminalizarme y anuncian mi detención temen lo inevitable que volvamos y retomemos nuestro proyecto plurinacional y la dignidad boliviana no van a poder con la fuerza de la historia volveremos millones como dijo Tupac Katari noticias o más noticias que se generan desde la Unión Americana y en pantalla estamos viendo consumo de tabaco han detectado una tendencia sin precedente según dicen en el consumo del tabaco según la Organización Mundial de la Salud que ha dado estos datos por primera vez ha sido registrado un descenso en el número de hombres que lo consumen Alejandro Rincón tiene el tema a esta hora desde Nueva York Alejandro un buen día para ti Hola feliz jueves para todos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud desde hace dos décadas no se registraba un descenso tan importante en el consumo mundial de tabaco la razón por la cual destacan esta reducción no solo es porque ahora hay cada vez menos hombres que consumen el tabaco sino porque precisamente a nivel mundial son los hombres quienes constituyen el 80% de los consumidores en todo el planeta de acuerdo con lo que ha estimado el organismo internacional esta reducción es significativa dado que están funcionando varias de las políticas en materia pública que está implementando la comunidad internacional con el objetivo de reducir los niveles de consumo de tabaco dos elementos adicionales claves entregados por este nuevo estudio a nivel global sobre el consumo de tabaco América Latina es la región de todo el planeta en donde están funcionando más las políticas públicas para reducir los niveles de consumo de tabaco y a nivel global preocupa en particular que los niños siguen siendo enormemente afectados no solo por el consumo directo de tabaco sino también por el indirecto el reporte encuentra que ha hecho un gran progreso en las Américas esta es la región con más países probablemente que ha registrado una mejoría en términos porcentuales vemos del lado de las políticas que han sido puestas en marcha por un buen tiempo en la región y esto explicaría por qué ha habido tanto éxito el reporte muestra que 44 millones de niños en el mundo están consumiendo tabaco esto incluye tabaco convencional cigarrillos y otros tipos de tabaco hay números similares a lo largo de diferentes regiones en el mundo entre los niños aun cuando el descenso en el consumo de tabaco en particular en hombres detectado por la Organización Mundial de la Salud es una noticia alentadora los científicos expertos encargados de hacer esta evaluación a nivel internacional también llaman la atención sobre la necesidad de que las políticas públicas sobre la reducción del consumo de tabaco deben seguir trabajándose dado que todavía a nivel mundial siguen dándose estadísticas como las que dicen que por ejemplo a futuros seguirá siendo difícil lograr la meta de reducción del 30% de reducción de consumo de tabaco planteada para toda la comunidad internacional sin embargo a la luz de estas estadísticas pues el llamado que hacen las autoridades es a que se dé más apoyo a todas las estrategias que reduzcan el consumo de tabaco a nivel internacional el de información que tenemos para ustedes por ahora continuen con más en el centro internacional de noticias gracias alejandro por ese reporte hablamos de la marina de estados unidos que ha vigilado por algunas horas un barco un barco espía ruso navegó frente a las costas de la florida ahí vemos esta embarcación oficiales se han calificado la maniobra de errática también peligrosa saludamos con este tema a nuestra periodista paola serna que nos amplía más adelante paola hola que tal muy buenos días Ruth televidentes pues les comento que las autoridades navales de estados unidos detectaron la presencia de este barco de comunicaciones ruso básicamente en aguas internacionales pero muy cerca de las costas del estado de la florida aunque no representa digamos una violación si hay una preocupación han dicho las autoridades navales y es que este barco ha estado andando de manera errática tiene las luces a medio encender y no responde a las comunicaciones de otras embarcaciones incluso el propio senador de la florida marco rubio pues se quejó frente a la actividad de este barco ruso ha dicho que esto es prueba de la intención de Rusia de seguir monitoreando de cerca lo que ocurre en el hemisferio occidental también el comando norte quien vigila de cerca esta embarcación se manifestó al respecto Nonrat y el comando norte siguen de cerca los buques de interés incluidos los buques militares extranjeros como el buque ruso Viktor Leonov y nuestra área de responsabilidad somos conscientes de las actividades navales de Rusia incluido el despliegue de estos barcos de recolección de inteligencia en la región y esta embarcación Viktor Leonov no es la primera vez que se ve en los últimos días aquí cerca de las costas de los Estados Unidos recientemente también fue visto frente a las costas de Carolina del Sur en 2018 también estuvo en aguas del Caribe muy cerca de Trinidad y Tobago y se mantiene cerca de las costas cubanas cuando se iniciaron las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba en el gobierno de Barack Obama previamente este barco también fue divisado muy cerca de Cuba esto antes de que el presidente Barack Obama llegara a hacer esas negociaciones a la isla por supuesto desde aquí desde las autoridades navales están haciendo un seguimiento del recorrido de este barco que como les mencionaba anterior ha estado andando de manera errática no se sabe específicamente que tipo de información esté buscando esta es una embarcación particularmente diseñada para el tema de comunicaciones y espionaje estoy de acuerdo con los expertos en la materia es por ahora la información que tenemos desde Miami doy paso a los estudios centrales continúen con más información buen día y buen día para ti Paola lo haremos inmediatamente hacemos un repaso breve de otras noticias que se han registrado en las últimas horas al menos dos mil personas en Argentina han protestado frente al Congreso para rechazar las medidas económicas anunciadas recientemente por el presidente Alberto Fernández con banderas con ollas los manifestantes se congregaron cerca del Capitolio mientras los legisladores debatían la ley de emergencia económica la administración de Fernández ya ha anunciado planes para aumentar los impuestos sobre los productos agrícolas la principal exportación de Argentina y para recuperar el llamado impuesto turístico sobre los gastos en el extranjero también va a reducir los precios de los medicamentos de acuerdo con la industria Fernández está lidiando con una inflación anual cerca del 55% y una economía que se espera que se contraiga por tercer año consecutivo en el año 2020 señor presidente de la nación dijo el 10 de diciembre de este año si algo no le gusta de mí salgan a la calle acá está el pueblo a la calle señor presidente le estamos pidiendo seriedad por favor seriedad y basta con Maduro basta con el boliviano porque no queremos mantener más este tipo de gente nos quitan todos los derechos porque la mina esta es la que realmente gobierna la señora Cristina es corrupta vinieron por la impunidad y no les importa nada vinieron por la venganza no les importa nada van a provocar lo que sea necesario para ellos perpetuarse en el poder con impunidad y esto ha sucedido en España la policía se ha enfrentado con partidarios de la independencia en Cataluña los manifestantes incendiaron contenedores de basura cerca del estadio del Camp Nou durante el partido que se desarrollaba entre el Real Madrid y el Barça la tensión aumentó cuando un grupo de Barras Bravas del Barcelona partidarios de la independencia se enfrentaron la policía catalana formó una línea para separarlos 12 personas resultaron heridas las protestas del miércoles fueron convocadas por un grupo que dice que su objetivo justamente es lograr que España negocie el derecho de autodeterminación de Cataluña y el día de hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado al presidente de la Generalitat a Quintorra a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia Torra se negó a cumplir una orden de la Junta Electoral para retirar en plena campaña electoral pancartas a favor de los políticos presos en la sede de la Generalitat la sentencia puede recurrirse ahora ante el Tribunal Supremo hasta que no se firme y Torra va a mantener el cargo el fallo impone además una multa de 30 mil euros hay preocupación en las autoridades en Ciudad Juárez en México la policía y funcionarios de migración han advertido que los centroamericanos que permanecen en las carpas cerca de la frontera con Estados Unidos y a la espera de tramitar asilo en la Unión Americana dicen que se han negado a trasladarse a un refugio las autoridades advierten el descenso de la temperatura en los últimos días condición que pone en riesgo la salud de al menos 200 niños que se encuentran en este lugar y de decenas de adultos mayores el gobierno local dispuso un coliseo ya para que los migrantes puedan estar protegidos aseguran que no van a dejar las carpas por miedo a perder el turno para hacer esta solicitud esta es la respuesta que han dado los ocupantes de estas improvisadas carpas primer paso para una reforma a la constitución en Chile la Cámara de Diputados ha aprobado el día de ayer en la tarde el proyecto con el que se convocaría un plebiscito el 25 de abril del 2020 en el que los ciudadanos avalen los cambios de la carta política el mecanismo también para elaborarla la medida que consiguió 127 votos a favor 18 en contra 5 abstenciones es el resultado del acuerdo por la paz y una nueva constitución que firmaron varios partidos al cumplirse dos meses exactos del inicio del estallido social que sacudió al país de esta forma los legisladores atienden una de las exigencias que tenían los manifestantes en calle el proyecto debe ahora ser debatido y votado por el Senado una pausa en la vida política este es el plan de la ex candidata presidencial peruana Keiko Fujimori la líder de fuerza popular ha publicado un video navideño hay expresado sus mejores deseos a sus seguidores aprovechado para decir que mientras la investigación por la supuesta participación suya en un caso de corrupción con la constructora Odebrecht ella se retira momentáneamente de ciertos eventos políticos Fujimori aseguró que la decisión está motivada por su familia por la citación que emitió la justicia de una nueva audiencia el 26 de diciembre en la que la fiscalía tiene que volver a solicitar la prisión preventiva la ex candidata quedado en libertad el pasado 30 de noviembre por un fallo del tribunal constitucional luego de pasar 13 meses en el penal anexo de chorrillos se ha vuelto pedir una nueva prisión preventiva y además de eso se han ampliado los cargos en mi contra para generar una cifra exorbitante de solicitar 24 años en mi contra primero quiero decirles que una cosa es la prisión preventiva y otra cosa es un proceso o un juicio de fondo sin pausa se cumplen 15 días de manifestaciones en Francia contra la reforma pensional cientos de ciudadanos han vuelto a salir a la calle en rechazo a esta medida que el presidente Emmanuel Macron anunció no va a echar para atrás sindicatos y organizaciones civiles han afirmado que en respuesta las protestas se van a mantener incluso en las vacaciones de navidad sectores como salud servicios públicos transporte están sufriendo las consecuencias de este paro de actividades ocho líneas del metro de París se mantienen sin funcionar mientras que varias líneas de trenes están paralizadas las autoridades en Australia han declarado por segunda vez el estado de emergencia en este país ante la ola de calor que ha alcanzado máximas históricas y que está agravando los incendios forestales que arden desde finales del mes de octubre en Nueva Gales del Sur la zona más poblada del país cerca de 1700 bomberos luchan contra 100 focos el estado de emergencia permite a los bomberos cerrar autopistas y ordenar evacuaciones los incendios dejan hasta el momento 6 muertos y 800 casas destruidas del calor al frío son muy bajas las temperaturas en China en el nororiente del país los registros llegan a menos 40 grados centígrados hay advertencia azul la fruta se venden como bloques de hielo ahí estamos viendo en pantalla es precisamente la sensación térmica la que atrae a cientos de turistas que han llegado a la región para experimentar lo que se llama un frío extremo y estos trabajadores han llamado la atención en Japón colgando a más de 50 metros sobre una calle en Tokio limpiadores de ventanas disfrazados de cerdo y de rata los animales del zodiaco chino para el 2019 y 20 respectivamente fregaron las ventanas de un hotel en el centro antes de las festividades de navidad y de año nuevo las tiendas de Tokio están repletas de decoraciones con motivos de los ratones ante la llegada del año de la rata de metal el norte de Finlandia se convierte por estos días en un gran atractivo turístico en este punto del planeta se pueden apreciar las bellas auroras boreales los viajeros se han reunido alrededor de fogatas mientras contemplan este fenómeno de luces la aurora boreal es creada por partículas cargadas con energía del sol que golpean la tierra y chocan con la atmósfera hacemos la primera pausa de la mañana y cuando retornemos vamos a hablar de el origen de las novenas esta época linda de reunión familiar por lo general en nuestros pueblos en el sur de América en América Latina en general vamos a conocer el origen ya enseguida Álvaro Vélez nos cuenta el contador de historia sobre dónde nace en qué país bueno ahí está de fondo lo que estamos viviendo muchos latinoamericanos más que nada en el sur de América es la tradición de las novenas reunirse en familia cantar los villancicos un momento de oraciones también y de compartir comida y en algunas ocasiones hasta un poco de bebida Álvaro Dávila Álvaro Vélez ya está con nosotros el contador de historias aquí en la mañana de NTN24 para decirnos Álvaro de dónde nace esta tradición en qué país porque ya me suena muy conocido muy conocido que debe resultar porque el fray Fernando de la Rea es un paisano tuyo ecuatoriano que en 1754 decidió darle un regalo a una alumna suya a quien quería mucho la historia no cuenta más un regalo muy bello y entonces le regala las novenas de Aguinaldos 52 páginas de un discurso cristiano maravilloso que representa la espera del niño Jesús novena por los nueve meses en los que María espera al niño entonces en el lenguaje más arcaico que tú puedas imaginar y ese castellano antiguo escribe esas novenas que finalmente se convirtieron en el lazo que nos lleva a disfrutar de la Navidad en familia pero también en fiesta y en celebración constante yo los invito pero antes de pasar la nota Álvaro de cuánto tiempo estamos hablando de cuándo data esto 1752 y cómo ha evolucionado esto de las novenas pues no ha evolucionado mucho sigue siendo lo mismo la celebramos en Ecuador en Colombia y en parte de Venezuela entiendo yo me voy a Perú y digo hagamos la novena y me dicen que pasa sin embargo Fray Fernando Larrea pasa la historia del cristianismo por ese verso maravilloso que yo creo que todos nos sabemos en estas latitudes de dulce Jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto el hombre pasó a la historia en el Vaticano lo adoran y en el mundo cristiano es una persona muy importante verso como tú dices con mucho sentido vamos entonces a ver esta nota es un cantar de amigo una oda a la virgen santísima y venerada susurro al niño que vino para ser Dios alabanza divina rumor entre los árboles arroyo que baña al mundo de esperanza e ilusión sublime fray Fernando Larrea exprime su corazón en un texto que será leído por los siglos palabras que regalará a su alumna María Clemencia Gertrudis de Jesús Caicedo para ser conocidas en la historia del catolicismo como la novena de Aguinal leída hoy durante la semana navideña una riqueza cultural en donde año tras año todos los colombianos nos reunimos en torno a la yo diría que la persona mayor de la casa que es la que pone como la tradición y empiezan a unirse recordando los misterios de nuestra redención el nacimiento de Jesucristo Voces de Dios en la tierra escritas en 1700 en la década del 70 publicadas en su primera edición para 1784 con 52 páginas en el lenguaje arcaico y florido de aquel castellano antiguo que a veces no entendemos pero que el creyente recita con pasión y convicción de fe los lenguajes pues 1700 imagínate el castellano de la época entonces realmente hay palabras muy complicadas pero la gente tradicional no queremos cambiar la novena no pasa nada si se cambia hay versiones que están en lenguaje actual respetando la situación hay versiones que ya son demasiado alteradas y a lo mejor a veces pierden la esencia hoy el hermano Francisco es recordado por su iglesia debido a aquella incomparable oración a la virgen igual que la que redacta a San José y por el fragmento dulce Jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto utilizadas por todos los pastores de Dios en esta tierra dado que encajan a la perfección en tantas homilías dulce Jesús mío mi niño adorado día tras día nos narran la historia desde el pensar de Dios hasta el momento en que Jesucristo se hace cargo la novena la novena de aguinaldo se anuncia como ningún otro pregón el nacimiento de Jesús y por supuesto la repartición de los regalos símbolo de las ofrendas que merece todo niño y todo hombre hacedor del bien y que transita por el camino de la compasión y la bondad especie de anuncio triunfal que lleva al embeleso mediante la expectativa durante nueve días que anteceden el advenimiento y que rememoran los meses previos al nacimiento de Jesús se prepara el corazón se prepara el alma se prepara la mente para recibir la festividad que estemos celebrando en este caso pues el nacimiento de Jesucristo Dios quiere el hombre sueña la obra nace renglón del poema que parece dar marco a la novena de aguinaldos con su poder de unir como el mar a la tierra a las familias en la hermosa leyenda navideña que se expresa alrededor del pesebre en su infinita humildad campesina y en su insólita grandeza espiritual dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles bella flor del campo cada día una meditación o narración de la historia y cada día sí unas oraciones iguales para todos los días con los personajes las personajes que son la virgen San José y el niño Jesús esos son y Dios creado no está en la memoria de los colombianos el diciembre en el que no se haya rezado la novena padres, jóvenes, niños y amistades con sus rostros puestos en modo de dulzura se enlazan en reuniones donde una luz invisible les unge en sensaciones de ternura capaces de conceder a la novena de aguinaldos el poder divino que a todos los cristianos convierte en una misma espuma en un solo continente de hermandad muy linda la época navideña porque uno este sentido de unión de lo que ha sido las novenas me ha sorprendido porque en realidad no tenía yo registro de donde partía quien había sido y con esta poesía puesta en música literalmente dedicada al niño Jesús de acuerdo Ruth mira finalmente las novenas son ese principio de reconexión en sentimientos de amor de afecto de solidaridad venimos de 11 meses en donde se dan sensaciones terribles no somos solidarios no somos amorosos y llega ese momento en el que la novena nos dice bueno llegó el tiempo de la reconexión entre los seres humanos eso tiene de hermoso este principio de la navidad así es Álvaro muchas gracias por estar con nosotros aquí previo a las navidades felicidades 19 de diciembre estamos hablando aquí de lo que ha sido la historia de estas novenas de aguinaldo como se conocen en algunos países en el mío en Ecuador simplemente novenas es el de aguinaldo no se habla de aguinaldo aquí con regalito o si no no vale si no no con regalito y buñuelito y un poquito de vino y mucho buñuelito y mucha natilla y por supuesto mucho baile y mucha fiesta verdad después de la novena de la bailada por supuesto sin bailada no quedamos satisfechos la esencia de los colombianos dicha por Álvaro gracias Álvaro Vélez por estar con nosotros un millón de gracias y mira vamos seguimos con los temas navideños esto ha sucedido en la ciudad vieja de Jerusalén el recorrido que ha hecho un hombre vestido como Papa Noel montado en un camello ha tratado de alegrar las fiestas a lo largo de los muros de la ciudad vieja de Jerusalén como lo digo ahí están este hogar este hogar de lugares sagrados particularmente para religiones musulmanas judías cristianas esta es una atracción una atracción turística admirada por muchos decenas de miles de peregrinos cada año otros temas mediante una orden judicial el régimen de Nicolás Maduro ha ordenado cerrar las oficinas de la agencia de noticias BNPRES en Caracas el servicio bolivariano de inteligencia justamente se presentó el día de ayer en este lugar con una orden de allanamiento por presuntas irregularidades administrativas al interior de este medio de comunicación Luis Laya a esta hora nos amplía esta noticia Luis un buen día para ti las américas pues sí este miércoles una comisión de funcionarios que se identificaron como la policía nacional anticorrupción tomaron las oficinas de la agencia de noticias BNPRES un medio web de información y opinión venezolano ellos aseguran que realice una investigación por legitimación de capitales terrorismo y asociación para delinquir en contra de sus directivos permitieron la salida del personal periodístico se quedaron dentro de las oficinas por varias horas con parte de los abogados y de los que estaban al mando de las operaciones en este momento dentro de la empresa revisaron varios papeles y casi 12 horas después pues el operativo comenzó cerca de las 11 de la mañana y terminó pasadas casi llegando a las 9 de la noche pues decidieron clausurar la empresa cerraron para realizar un aseguramiento de los bienes esto debido a la investigación y al proceso judicial que se llevaría en contra de esta empresa la situación la relató el sindicato nacional de trabajadores de la prensa a través de sus redes sociales vamos a ver lo que ellos publicaban en horas de la noche tras la salida de los funcionarios de esta empresa funcionarios de la policía nacional anticorrupción se retiran de las oficinas de Beneprés el allanamiento inició a las 10 y 30 de la mañana de este 18 de diciembre cierran el medio por supuesta investigación de legitimación de capitales terrorismo y asociación para delinquir su mano también se pronunció sobre este tema a través de los funcionarios sociales calificaron la acción como de un intento de censurar a la prensa libre en Venezuela vamos a ver lo que ellos comentaban a través de sus redes sociales ya calificando esta acción el mecanismo especial para el seguimiento para Venezuela y la relatoría para la libertad de expresión de la CIDH condenan acción de fiscalía de Venezuela para cerrar la agencia de noticias Beneprés utilizando figuras como terrorismo y asociación para delinquir sin debido proceso la clausura constituye una forma de censura y persecución se espera que en horas de la mañana en los próximos minutos puedan conocerse la opinión de los directivos de este medio de comunicación ya que han convocado una rueda de prensa una comparecencia entre los medios de comunicación en conjunto con el sindicato nacional de trabajadores de la prensa lo cierto es que ellos a través de un comunicado indicaban a la noche este miércoles que continuarán operando mientras puedan hacerlo con los recursos que les quedan continuarán informando intentarán hacerlo pues aseguran que su labor es la información no conspirar ni ejercer terrorismo ni ninguno de estos delitos de los cuales se les ha acusado sin embargo en los próximos minutos podremos tener ya conocimiento de lo que ha ocurrido durante este procedimiento y también de que con la presencia en la web por parte de Benepre esta es la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas vuelvo contigo al estudio Ruth muy buenos días un buen día Luis gracias por ese reporte desde Caracas denuncia de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí hacemos una pausa comercial en seguida hablamos con más para ustedes gracias por su sintonía con el canal de las Américas NTN24 un repaso de lo que ha sucedido en las últimas horas en Argentina 2000 personas han protestado frente al Congreso para rechazar las medidas económicas anunciadas recientemente por el presidente Alberto Fernández banderas con carteles hoyas los manifestantes se congregaron cerca del Capitolio mientras los legisladores debatían la ley de emergencia económica la administración de Fernández ya ha anunciado planes para aumentar los impuestos sobre los productos agrícolas de la principal exportación de Argentina y también para recuperar el llamado impuesto turístico sobre los gastos en el extranjero también va a reducir los precios de los medicamentos de acuerdo con la industria Fernández está lidiando con una inflación anual cercana al 55% y una economía que se espera se contraiga por tercer año consecutivo en el 2020 la policía se ha enfrentado con partidarios de la independencia en Cataluña los manifestantes han incendiado contenedores de basura cerca del estadio del Camp Nou durante el partido entre el Real Madrid y el Barcelona la tensión aumentó cuando un grupo de barras bravas del Barcelona y partidarios de la independencia se enfrentaron la policía catalana formó una línea para poder separarlos 12 personas resultaron heridas las protestas del miércoles fue convocada por un grupo que dice que su objetivo es lograr que España negocie el derecho de autodeterminación de Cataluña nueva acusación del expresidente Lula da Silva contra el actual mandatario Jair Bolsonaro esto es un evento en Río de Janeiro Lula ha condenado a los ataques del gobierno por las recientes acciones contra la agencia nacional del cine la extinción del Ministerio de Cultura y los continuos insultos a destacadas artistas el ex jefe de estado aseguró que con el congreso de la derecha se está reprimiendo libertades y que Bolsonaro quiere acabar con la cultura del país como según él ocurrió en la Alemania nazi autoridades en Australia han declarado por segunda vez el estado de emergencia en el este del país ante la ola de calor que ha alcanzado máximas históricas y que está agravando los incendios forestales que arden desde finales del mes de octubre en Nueva Gales del sur la zona más poblada del país cerca de 1700 bomberos luchan contra 100 focos el estado de emergencia permite a los bomberos cerrar autopistas ordenar evacuaciones los incendios dejan hasta el momento 6 muertos 800 casas destruidas sin pausa se cumplen 15 días de manifestaciones en Francia contra la reforma pensional cientos de ciudadanos han vuelto a salir a las calles en rechazo a esta medida que el presidente Manuel Macron anunció que no iba a echar para atrás sindicatos organizaciones civiles afirmaron en respuesta que las protestas se iban a mantener incluso en las vacaciones de navidad sectores como salud servicios públicos transporte están sufriendo las consecuencias del paro de actividades ocho líneas del metro de París se mantienen sin funcionar mientras que varias líneas de trenes siguen paralizadas en el reino unido la reina Isabel abrió formalmente una nueva sesión del parlamento con un discurso que dejó ver los objetivos que tiene el primer ministro Boris Johnson tras conseguir la mayoría en la cámara de los comunes en el discurso de la reina escrito por el gobierno pero leído por la monarca desde lo alto de un trono dorado en la cámara de los lores incluyó docenas de proyectos de ley que se van a aprobar el próximo año entre la que destaca abandonar la Unión Europea el 31 de enero la canciller de Alemania Angela Merkel da a conocer su intención de convertir a Alemania en un destino atractivo para profesionales extranjeros ¿cómo planea hacerlo? se lo preguntamos a Juliana González nuestra analista política de nuestra cadena aliada La Doche Vélez adelante Juliana Hola Ruth muy buenos días para ti y para todos los televidentes de la mañana en efecto la canciller Merkel y el gobierno en general pero sobre todo la economía tienen una necesidad imperiosa Ruth y es que según las proyecciones de la cámara de comercio de industria alemana estamos hablando de que se necesitarán para el año 2030 más de 6 millones de personas para ocupar los puestos y esto ¿por qué? por dos razones la primera tenemos que tener en cuenta que la pirámide poblacional en Alemania está invertida tenemos muchas más personas a punto de jubilarse que y unas tasas de natalidad muy bajas y poca gente digamos en el centro que son los que producen esto nos pone digamos este resultado y segundo no hay suficiente personal para cubrir todas las necesidades en una economía altamente exportadora como la alemana y es por esto que el gobierno de la canciller Merkel ha decidido poner una ley que es la que va a partir del primero a entrar en vigor a partir del primero de marzo del 2020 con la cual se pueden atraer ciudadanos no europeos altamente calificados en sectores tan variados como el tema de la ingeniería como el tema de la mecatrónica pero también en temas digamos como la fontanería la carpintería y los enfermeros hay unos planes modelos para atraer a este personal en este momento también tenemos un asunto y es que Alemania no es el país más atractivo para la mano de obra altamente calificada en países como Canadá que son mucho más generosos con sus propuestas y muy seguramente este es un tema en el que Alemania aún y pese a esta ley tendrá que trabajar y es hacer que sea más atractivo esta ley contempla tres puntos importantes el primero es simplificar los procedimientos de visado para los profesionales altamente calificados en este momento pueden tomar casi un año antes de conseguir una cita en una sección consular el segundo es la homologación de los títulos simplificarla para que sea mucho más llevadero y el tercero por supuesto es ampliar la oferta de Alemania en el extranjero para que estas personas altamente calificadas se sientan atraídos de venir a vivir a Alemania e incluirse digamos dentro de la sociedad con sus familias bueno Ruth esto es lo que prevé el gobierno alemán esperemos que vaya a funcionar porque la economía así lo está requiriendo y aprovecho para despedirme de ti y desearles unas felices fiestas y nos vemos en el 2020 con más temas europeos lo mismo lo mismo para Juliana vamos ahora a hablar de Estados Unidos Donald Trump se ha convertido el día de ayer en el tercer presidente de la historia que se verá sometido a un impeachment a un juicio político una cámara de representantes completamente dividida aprobó llevar a Trump a un juicio en el Senado por abuso de poder por obstrucción del Congreso a raíz de un escándalo de presiones a Ucrania para obtener beneficios electorales tras un debate extenso la mayoría demócrata ha votado a favor de los dos cargos mientras los republicanos lo hicieron en contra fueron más de 11 horas de debate el de abuso de poder salió adelante con 230 votos a favor 197 en contra 195 fueron republicanos dos demócratas y el de obstrucción al Congreso con 229 votos a favor 198 en contra tres deserciones demócratas y una abstención como amanecen los protagonistas de esta noticia en la capital estadounidense enseguida vamos a saludar a Bricio Segovia de nuestra cadena aliada La Voz de América nos tiene más desde la Casa Blanca Bricio un buen día para ti muy buen día Ruth bueno pues amanece Donald Trump tuiteando sin parar toda la mañana críticas contra este proceso de juicio político y sobre todo contra los demócratas en una jornada en la que ya vemos al mandatario con una nueva estrategia de comunicación de cara a las elecciones presidenciales de 2020 justo en el momento en el que se llevaba a cabo esta votación en la Cámara de Representantes del Congreso el presidente Donald Trump se encontraba dando un meeting en Michigan y allí precisamente fue donde pues se anunció esta nueva campaña lo hacía diciendo que ahora los demócratas van pues detrás de todos los pues simpatizantes del presidente Donald Trump y no tanto detrás de él es decir ahora lo que hace el equipo de Donald Trump es intentar convencer a todos esos votantes de cara a 2020 de que los demócratas van en contra de los intereses de todo el electorado republicano y no tanto solamente detrás del propio presidente Donald Trump Donald Trump lo hacía también pues evidente esta nueva estrategia en Twitter allí también publicó un mensaje con este mismo mensaje y en esta misma línea se mostraron también tanto el partido republicano como la portavote aquí de la Casa Blanca Stephanie Grisham todos ellos pues difundieron comunicados justo después de conocer los resultados de esta votación ¿qué va a pasar a partir de ahora? a partir de ahora pues toca esperar hasta que pasen las fiestas navideñas pero comenzarán el año en el Senado con ese juicio político contra el mandatario desde aquí pues auguramos a que van a querer llevarlo rápido y de la manera más limpia posible no olvidemos que estamos en año electoral y por lo tanto no interesa demasiado profundizar en este tema sin embargo algo tienen en común todos los comunicados que difundieron pues tanto el equipo de campaña como la Casa Blanca en la jornada de anoche se trata de que este juicio político está favoreciendo a los republicanos y perjudicando a los demócratas dicen que los últimos sondeos están demostrando que los votantes independientes se posicionan en contra del juicio político contra Donald Trump Gracias Bricio por ese reporte desde Washington aquí con tu reporte vamos a hacer una pausa A ustedes gracias por su sintonía con el canal de las Américas damos paso inmediatamente al club de prensa Gustavo Alegret con el tema del momento en los Estados Unidos se conoció mundialmente el día de ayer el juicio político al presidente Donald Trump Gustavo tú continúas Gustavo Alegret